Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Engin Akyurek y Tuva Buyu Kustun. Engin Akyurek explicó por qué no pudo romper con Tuva Buyu Kustun. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Engin Akyurek, uno de los nombres populares de la televisión y el cine turco, habló sobre su devoción por la Tuva Buyu Kustun y porque no podía renunciar a ella en su última entrevista. El fuerte vínculo entre estos dos actores, conocidos por su larga amistad y colaboración, siempre ha fascinado a sus fans. Aquí están las sinceras confesiones de Engin Akyurek y todos los detalles sobre su relación con Tuva Buyu Kustun. Los caminos de Engin Akyurek y Tuva Buyu Kustun se cruzaron por primera vez en el set de una famosa serie de televisión. El dúo ganó una gran base de seguidores en poco tiempo gracias a la armonía y química que mostraron en la serie. Su amistad, que comenzó en el set, se fortaleció con el tiempo. Engin Akyurek habló en su entrevista sobre el momento en que conoció a Tuva Buyu Kustun. Cuando lo conocí por primera vez, me impresionaron su mirada profunda y su sonrisa sincera. En ese momento sentí lo agradable que sería trabajar con él, dijo. Engin y Tuva, quienes se apoyaron durante todo el rodaje de la serie, también lograron una gran sintonía a nivel profesional. Engin declaró que admiraba la disciplina y la diligencia de Tuva en los sets. Engin Akyurek dijo que su amistad con Tuva también fortaleció la relación profesional. No solo soy un colega para él, sino también un amigo muy cercano. Esta amistad se refleja positivamente en nuestro trabajo, afirmó. Hablando de las características personales de Tuva Buyu Kustun, Engin dijo, Tuva tiene un corazón increíble. Su sinceridad y sinceridad la hacen especial. Es un gran privilegio trabajar y ser amigo de una persona así. Engin Akyurek y Tuva Buyu Kustun trabajaron juntos en muchos proyectos. Estos proyectos fortalecieron aún más el vínculo entre los dos. Engin afirmó que cada uno de los proyectos en los que trabajaron juntos fue especial para ellos. El dúo hizo frente a las dificultades que encontraron en los proyectos de vez en cuando. Engin habló de cómo la Tuva fue un apoyo en tiempos difíciles. Trabajar con él me da fuerza incluso en los momentos difíciles, afirmó. Engin Akyurek dijo que Tuva Buyu Kustun fue una inspiración para él. Cada vez que hablo con ella, aprendo algo nuevo. La Tuva me da perspectivas diferentes, dijo. Engin también habló sobre los momentos que pasó con Tuva fuera del set. A menudo nos reunimos fuera del set. Tomar café y charlar juntos es muy valioso para nosotros, afirmó. Al dar pistas sobre los proyectos en los que el dúo participará en el futuro, Engin dijo, no puedo esperar a participar en nuevos proyectos con Tuva. Trabajar con ella siempre es emocionante. Esta entrevista, en la que Engin Akyurek expresó su devoción por la Tuva Buyu Kustun, fue recibida con gran interés por sus fans. Los mensajes de apoyo al dúo llegaron a las redes sociales. Los fans de Engin y Tuva mostraron su apoyo compartiendo esta entrevista en las redes sociales. Las redes sociales, que se inundaron de comentarios como, están geniales juntos, mostraron una vez más cuán amplia es la base de fans del dúo. Después de la entrevista, muchos expertos en relaciones y en la industria comentaron sobre este fuerte vínculo entre Engin y Tuva. Los expertos afirmaron que el apoyo profesional y personal del dúo es una situación poco común en la industria. La entrevista también llamó la atención de los medios sensacionalistas. Muchos periódicos y programas de televisión se centraron en la devoción de Engin Akyurek por la Tuva Buyu Kustun y sus sinceras confesiones en esta entrevista. Los amigos del sector de Engin y Tuva no quedaron indiferentes ante esta entrevista. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo al dúo en las redes sociales y afirmaron que estaban con ellos. Los proyectos en los que participaron en Engin y Tuva siempre han logrado un gran éxito. Este éxito demostró una vez más cuán fuerte es la armonía y la cooperación entre los dos. Esta entrevista tuvo un amplio impacto en la industria. Muchos productores y directores apreciaron la contribución de este fuerte vínculo entre Engin y Tuva a sus proyectos. Engin Akyurek también habló sobre los proyectos en los que participará en el futuro con Tuva Buyu Kustun. Estos proyectos son esperados con impaciencia por los fans y seguidos con gran interés. Las familias de Engin y Tuva también les brindaron un gran apoyo durante este proceso. Las familias afirmaron que la felicidad de sus hijos es más importante que cualquier otra cosa y que apoyan a la pareja. Engin Akyurek y Tuva Buyu Kustun celebraron reuniones de fans y se reunieron con sus seguidores. Estos encuentros elevaron la moral de los actores famosos y fortalecieron sus vínculos con sus fans. Al final de la entrevista, Engin Akyurek agradeció a la audiencia y a los fanáticos y dijo, estoy muy feliz de que estén con nosotros en este viaje. Los estoy esperando a todos frente a la pantalla. Esta entrevista, en la que Engin Akyurek explicó su devoción por la Tuva Buyu Kustun, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas turcas. Este fuerte vínculo entre los dos afectó tanto sus relaciones en la industria como la perspectiva de la sociedad sobre las celebridades. Estos lazos y colaboraciones de Engin y Tuva serán seguidos con gran interés por sus fans y otros profesionales de la industria. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. 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 Adiós.